¿Cómo se encuentra el equipo en este inicio de torneo, con los cambios que ha habido el técnico, tal vez metodología, preparador físico y demás? Bien, muy bien. Creo que hicimos una buena pretemporada que hace rato que no hacíamos. Creo que el cuerpo técnico entró en el momento justo, ahí en la mitad de pretemporada, donde he tenido chance de trabajar, todavía seguimos trabajando. Bueno, ya el próximo domingo tenemos una final y ojalá que podamos plasmar todo lo que quiere el entrenador y sacar un buen resultado, que es lo que todos queremos. Alon, sigo por acá. Alon Hernández, del Canal 6 Deportes de Multimedios. Me imagino que a pesar de todos estos cambios, la ilusión sigue siendo la misma, ¿no? Como acabas de mencionar, el tema de buscar a la supercopa MX y estar buscando esta nueva estrella. Sí, totalmente. Creo que lo que hemos conseguido todos estos años es que en cada competición que toca aspiramos a lo máximo, seguir dándole títulos a esta institución, a nuestra gente. Bueno, iremos por ese camino, pero siempre centrándonos en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que trabajar y esa será la base para lograr cosas. Vladimir. Gracias, Guido. ¿Cómo estás, Vladimir? Bueno, yo quisiera saber personalmente cómo ha tomado el grupo, tu como capitán, en nombre de tus compañeros, este cambio sorpresivo, creo que de entrenador. Si te lo esperabas o qué opinión tienes al respecto de cambiar de un técnico con el que fueron o levantaron tres copas, ahora con el Copa 1. Gracias. Sí, nosotros que estamos en el fútbol estamos acostumbrados. Creo que más allá de lo que pasó, nosotros nos centramos en seguir trabajando. Ahora está un nuevo cuerpo técnico que tiene mucha experiencia, que trae muchas ideas que pienso que lo pueden servir al equipo, a la institución, y trataremos de seguir dando al máximo. Seguramente, bueno, el cuerpo técnico que estaba le dio mucha salida a la institución, pero nosotros como profesionales tenemos que ser centrados en seguir trabajando, en seguir mejorando, y creo que es el camino que hemos hecho todos estos años. Así que seguiremos con la misma línea. ¿Y los dos partidos de preparación que van a tener y con este nuevo estilo, o con lo que venga a implementar el nuevo entrenador, es suficiente para llegar a la jornada 1 en un buen entendimiento con el cuerpo técnico? ¿Cuál de los futbolistas? Sí, esperemos que sí. Creo que hemos tenido tiempo para trabajar. Más allá de la fecha 1, tenemos la final ahora el domingo, que es muy importante, que para nosotros es un título, y lo afrontaremos de esa manera, como afrontamos todos. Y después iremos trabajando. Seguramente el entrenador tendrá tiempo más adelante para seguir puliendo, pero creo que el partido del otro día se vieron cosas muy buenas, interesantes, que hay que seguir mejorando, y bueno, ojalá que lleguemos bien. Últimas preguntas ahí. Dino, respecto al poco tiempo, porque es poco tiempo lo que han tenido con Paunović, un par de ensayos, lo que va, si bien tú mencionas que van a buscar ganar ese título en contra de América el 30 de junio, pero debido a ese poco tiempo, la premura, incluso el clima que les impidió realizar un partido en contra de Santos de pretemporada, ¿puede tomarse todavía como prueba y error ese juego en contra de América para llegar de la mejor manera a la jornada 1? ¿O sientes que, por lo que es Tigres, está obligado de cualquier forma a ganar el partido en contra de América? Vamos a ver que si es una final, iremos a ganar nosotros. Lo tomamos así, nos hemos preparado desde el primer día de la pretemporada pensando en esa final. Nosotros cada torneo o cada final que disfrutamos la queremos ganar e iremos con todo a lograrlo. Después ya habré tiempo para preparar la primera fecha. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Guido? Te ha tocado, a través de los años, muchos cambios de entrenadores y entre ellos de estilos de juego, de filosofías. ¿Qué tan difícil podría ser este cambio y ahora Membranza cuando se fue Tuca y vino Miguel Herrera, dos estilos totalmente opuestos? Ahora con Siboldi y Pauno, que le gusta mucho ser vertical, un nivel de juego muy intenso, que de pronto con Miguel terminaron adaptándose también Miguel al estilo de los jugadores. ¿Hoy crees que también Pauno tendría que ir poco a poco en este proceso de lo que él busca? Sí, no entendí bien la pregunta, pero sí, seguramente Pauno tendrá que ver lo que es mejor para el equipo y seguramente este tiempo le dio para implementar su idea y nosotros como jugadores trataremos de adaptarla lo más rápido posible. Como dije recién, tenemos ya el próximo domingo una final y trataremos de todo lo que inculcó en estos días, colocarlo en el campo y ganar, que es lo que todos creen. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.